Es prioridad del nuevo gobierno de México el continuar fortaleciendo y consolidando nuestros vínculos económicos y de amistad con Japón. Ambos países buscamos incrementar la cooperación en materia de tecnología e innovación, en consonancia con los pilares de la nueva política comercial. México, al igual que Japón, compartimos la visión de proteger y promover el libre comercio y luchar contra el proteccionismo. México y Japón comparten una larga relación de amistad. Juntos hemos venido consolidando una relación de confianza y de socios estratégicos y así queremos que continúen.